Nico, señores y señores, nos vamos a comunicar nuevamente con nuestro mobio, Facundo Villegas, Facu para los amigos. ¿Cómo le diría a Tamara? ¿Le diría Facu? ¿Le diría Facu? ¿Le diría Facundo? ¿Cómo le dice Tami? ¿Le dice Fa? Fa, nos gusta Fa, bien tierno, bien cortito. Y usted le dice como bichito de luz, Tam, Tami. Micuchurrumín. Micuchurrumín. Ah, mirá qué lindo. Micuchurrumín. Qué lindo, qué lindo. Me gusta por dónde va, ¿eh? Este chico tiene futuro, me gusta, me gusta, es una pareja. Yo diría que pueden llegar a ser nuestros Oriana y Paulo Dybala, ¿eh? Los veo así, ¿no es cierto? Surgiendo juntos. Bueno, muy bien, continúe. Estamos, seguimos ahí en la galería, por supuesto, en este lugar hermoso. Estuve hace poco por ahí, ¿eh? De eso, sí. Estuve hace poquito por ahí. ¿En serio estuvo acá? Un par de veces. ¿En serio estuviste acá en Paul Gallery, Dani? Sí, exactamente. Una de ellas, la última vez no conseguí lugar, estaba así como los lugares, a pesar de, digamos, de las precauciones que hay, por supuesto, estaban ocupadas. Así que decidí retirarme, lamentablemente. Pero voy a volver porque es un lugar realmente que está hermoso. Sí, está muy lindo. Y ahora les voy a mostrar el segundo piso, que estoy acá con María todavía, que me va a ir contando. Antes, también para recordar, María, en las redes sociales y por ahí reserva a la gente. Sí, en redes sociales nos pueden encontrar en Paul-French-Gallery y ahí se actualizan las novedades. En caso, estamos trabajando sin reserva, así que tenemos lugar suficiente todo con los protocolos sanitarios actuales. Tenemos un espacio del patio y una terraza también en donde pueden venir a tomar un café, una copa de vino, lo que gusten. Bueno, segundo piso. Acá ya hay puro producto, ¿no? Para vender. Puro producto. Acá tenemos este catálogo Big Bo que te comentaba. Tenemos seis ambientaciones más, muy dinámicas, que se van actualizando semana a semana. Básicamente, como te comenté, el 90% de los muebles y los productos son desarrollo nuestro de la tienda. Tenemos también... Ahí el tele, ponele. ¿También está la venta? ¿Está toda la venta? Sí, esa es una campaña que hicimos con una marca amiga, en donde ellos nos dieron sus nuevos modelos para lucirlos en nuestros espacios. No se compra directamente acá, pero podés saber de qué se trata y las características y las propiedades. Te comentaba, el producto es en un 90% diseño, producción de nuestra tienda. Tenemos un 5% de productos de invitados, que son artistas que desarrollan productos. Nosotros hacemos la curaduría y lo comercializamos en nuestra tienda. Y también hay un porcentaje muy pequeño de antigüedades que se distinguen muy fácilmente, como esos candelabros que están en la mesa. Eso te iba a preguntar. Esta mesa, esta mesa está ideal, está lista, ¿no? Contame los candelabros y qué más tiene. Bueno, todo lo que ves etiquetado con los manilas son piezas antiguas que nosotros buscamos, elegimos y restauramos. Después, la parte de mantel individuales son productos también que desarrollamos y producimos nosotros, como también los platos que son de porcelana, que tienen el sello y el logo de nuestra marca. En este caso puntual, los cubiertos también son una antigüedad y las copas son todas de diseño nuestro. María, hay una terraza también, ¿no? Sí, te puedo invitar a conocerla. Necesito pedirte un favor. Necesito que me recomiendes un lugar, puede ser en la terraza. Necesito conquistar, necesito llegarle al corazón de alguien. Estás en el lugar ideal. Decime si no hay lugar más romántico y más agradable para sorprender a tu pareja que venir a conocer esta galería y la terraza me parece que es el lugar ideal. A ver, ahora cuando el cámara se dé vuelta y ella lo vea, ¿vos me prometés que me va a aceptar la cita y nos vamos a tomar, creo yo, unas hermosas de copa de vino juntos? Sí, por supuesto, no me cabe nuda. Si me dice que no, te busco. No, no. Mirá, tenés un lugar súper íntimo, cálido, ameno, romántico. Me voy a sentar, Dani, porque acá María me dice que yo con esto gano sí o sí y me aceptan la cita. Pero bueno, lo quiero chequear, por supuesto, cuando lo vea ella. Te digo que es la terraza de Paul Gallery, verde, natural, todo, por supuesto, como te contaba recién María, producción nacional. Yo la verdad digo, no sé si me puede pedir mucho más, Dani. Yo ya más que esto no puedo dar. ¿Qué querés que te diga? Mirá. Ella está anonadada, está muerta de amor, flota en el aire. Me muero que es vino blanco, dulce, cosecha, tardía, bebé, pensaste en mí, te acordaste de mi cuchurrumín. Te lo pido, por favor. Todo lo que me habías pedido. Vos sabés que a mí me hace un poco mal el vino. Así que... ¿Y hay compatibilidad entre Santa Fe y Córdoba? Nosotros nos amamos. Estamos ahí cruzando del charco. No, está bien, pensé que por ahí, no sé, había un problema de provincias. No, no hay problema, ¿no? No, no. Usted es muy federal. Yo soy muy federal. Él habla muy bien santafesino, yo ya cordobés. El otro día le dije, Renato, saludos a vos. Y me dijo, ¿qué pasa, mamá? Lo que pasa es que Facu me pega la tonada. Claro. Estamos ahí como conectados. Pero nada, esperaba que... ¿Hay alguna palabra, Facu? ¿Hay alguna palabra de amor así que se diga en Córdoba, que acá nosotros los porteños no conozcamos? Y viste que es medio mala palabra, creo que ya la sabemos todos, pero viste que es medio mala palabra también. Pero es la clásica nuestra. Juli... Ah, está. Claro, claro. Es, claro. Claro, exacto. Pero no de amor, no una frase de amor que se diga o un dicho popular. Pero está en Córdoba, no está en Miami. Bueno, no sé yo, un dicho que por ahí... Viste que por ahí te dicen tal cosa y nada, en otros lugares no se usan. No sé, por ahí le he conquistado con la tonada. Este chico tiene igual, yo lo he visto sin barbijo y realmente hasta a mí me gusta, te digo. Es, es, pero es que es muy hermoso. Yo estoy para el poliamor. No, bueno, nosotros todavía, todavía estamos iniciando. No sé, porque la otra vez yo vi que él también me miró con ojitos pícaros. No, no, de ninguna manera. Por ahí se le harto. Un poquito sí, un poquito sí. ¿Cómo? Si no, bueno, a mí no entro, ¿eh? En esa no entro, los dejo solos, chicos. No, 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 no es que usted tiene que entrar. Él salió del clóset, déjelo. No, bueno, no sabía, Raffi. La verdad que no... No, bueno, pero uno no va a andar diciendo que no. Estamos en una sociedad liberal, después veremos, me enteraré después. Hasta el momento no lo sé, pero me enteraré después. Bueno, yo no soy muy liberal, ¿eh? A mí me gusta de a uno, por vez. Pero hay mucho amor, Tami, pero yo del otro lado todavía no lo siento recíproco. Entonces estoy viendo otras posibilidades. Ah, no lo sientes recíproco, ¿eh? Hay problemas, atención. Pero todos los que vos no tenés que ver los portales, porque no hay información. Entonces se agarran cualquier cosa. Dicen lias. ¿Me entiendes? Hay gente en la puerta haciendo guardia periodística. Sí, pero esto es mentira, mi vida. Pero no es por Facu, es por alguien más. Sí, pero no pasa nada. No pasa nada. Yo no tengo visa, chicos. No puedo. Tranquilo, vos, Facu, tranquilo, confía. Mirá que a Tamara la conozco ya hace un tiempo. Y yo creo que esta vez es de verdad, ¿eh? Yo le he conocido así, gente cruzando el charco. Le he conocido algunas otras cosas. Hemos ido a una cita juntos. Hemos ido a una cita juntos. Me llevó a mí. Sí, no, tres. No, era tres. Él estaba en el medio por las dudas. Estaba en el medio por las dudas. Una cosa de loco. A mí me dejaron rapidito igual. O sea, me dejaron en la puerta de mi casa y se fueron los dos. Un actor, un actor. No, bueno, bueno. No vamos a decir nada porque vamos a hacer otro escándalo más. Sí, no, no, no. Bueno, este, pero no te pongas... Se puso mal. No, Facu. Se puso mal, ¿eh? Y sí, porque vos como que... No, pero eso fue antes de conocerte a vos, Facu. No, Facu. No, no, Facu, no. Está todo bien. Yo sé que él ya habló con la mamá. Pero es que, Dani, cada vez que escucho algo que tiene que ver con los medios, con historia, ¿hay otra persona más? No, pero esto acá son otras personas que fue. Pero son mentiras. Vos me estás diciendo... Cada uno viene con su historia. Claro, vos lo querés meter a Dani de verdad. Y me decís a mí algo que no es real. Bueno, pero... Bueno, lo que pasa con Dani es que yo estoy tratando de tener un plan B. No me quiero quedar solo. Bueno, qué sé yo, no sé. Tiene razón. Pero bueno, continúe porque usted creo que por ahí la puede conquistar. Usted sabe que por la bebida y por la comida a Tamarita la podemos conquistar. Sí, total. Así que cuénteme de este lugar donde está ahora. Está en la terraza. Claro, exactamente. En la terraza. Y le voy a consultar a María, que se me va a mirar un poco. Porque acá está el vino, espectacular. Pero claro, ahora la tengo que convencer con la comida. Entonces, ¿con qué plato en un rato nada más, así en la noche de hoy, de este martes espectacular, la podría convencer a ella de que venga? Bueno, acá si le gusta la boulangerie francesa, va a encontrar sándwich, ensaladas, tartas y delicatessen de lo que te imagines. Croissant, macarons, tortas. Macarons, amo, hay macarons. Ya con la pronunciación, sí, ya con la pronunciación, a mí me dieron ganas de comerlo. ¿Qué más? Bueno, un poco, hay diversas cantidades de ensaladas, diversas tartas, dulce y salado. No sé qué es lo que prefieren y, obviamente, acompañar también con un continuo. Dulce, dulce. Mirá, ¿sabés qué? Termina el programa, voy para allá. ¿Es una buena torta? ¿Sí? ¿En serio? ¿Me lo prometés? Porque alguna que otra vez te he esperado y no llegaste. Te juro, te lo juro. Mirá, ¿sabés por quién te lo voy a jurar? Por Daniel Campomenos. A ver. ¡Oh, palmé! ¡Oh! Te lo voy a... Me quiere hacer el palmar, ¿sabés? Sí, sí. No, vaya, porque la va a estar esperando ahí, va a estar María también. Así que no lo deje a Facu solo y quiero después ver una foto colgada en las redes de ustedes dos ahí. Bueno, ¿por qué no? En la Paul Gallery. Bueno, dale. Me encantó. Cange, ¿no, Facu? Está bien. Porque no tengo sencillo. Sí, por supuesto. No, pero él tiene plata. Bueno, manejamos nosotros. Él tiene campos en Córdoba. Usted es una familia caudalara. Y por eso estamos juntos, mi amor. Facu, bueno, muy bien. Para cerrar, para cerrar, entonces, algún concepto más que quieras agregar junto con María y ya vamos cerrando de este lugar realmente muy lindo ahí en pleno corazón de Palermo. Simplemente agregar que aquí de esta galería, con todo lo verde, con todo natural, con toda la producción nacional, con este vino exquisito y los platos bárbaros que recién nos comentó María, atrás de todo eso, acá hay amor. Es una invitación de amor. Impresionante. Gracias, Facu. Me compré, compré. Muchísimas gracias. Mañana lo esperamos nuevamente y espero las fotos. Y, por supuesto, si acá hay final feliz, yo seré el padrino como corresponde. Chao, Facu. Hasta mañana. Saludos ahí a María, ¿eh? Muchísimas gracias por recibirnos. Chao, Chinchulín. Y saludos a Fito también, que lo vi en un reflejo por ahí. Bueno, muy bien, señoras y señores. Chao, Chinchulín.